Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, hoy tenemos mazo del suscriptor, bueno Johnny nos ha enviado su mazo de estándar, muchísimas gracias por haberlo puesto en el Discord, tenéis un enlace debajo del vídeo en la descripción por si queréis mandar vuestro mazo, si queréis participar también en la selección del mazo que luego traigo aquí al canal. Y bueno, nos trae un mazo muy interesante, es un mazo Naya, es decir rojo, verde, blanco, de gigantes, un mazo de gigantes, no es la primera vez aquí en el canal que traemos un mazo de gigantes, hace ya bastante tiempo trajimos algo similar y también hay que decir que el mazo apenas tiene sinergia real entre los gigantes, no hay ninguna carta que diga todos tus gigantes ganan más uno más uno, no hay nada de ese estilo salvo el gigante ataviado de reino que tenemos aquí, que es una especie de ira de dios, vale, porque destruye todas las criaturas excepto los gigantes. Es digamos la única sinergia que vamos a encontrar entre los gigantes, esta carta es bastante buena, tuvo su momento de gloria el año pasado cuando salió el trono del Drain, se jugó bastante, luego ha desaparecido, pero sigue siendo igual de bueno, por 5 de mana haces una ira de dios, es decir, destruyes todas las criaturas, pero seleccionas a los no gigantes, es decir, como todas tus criaturas o casi todas son gigantes, vas a poder aprovecharlo bastante bien. Y luego es un 7-7 Vigilancia, que no está mal, es un mazo este que puede generar mucho mana, así que no es tan problemático eso, ¿no? Vamos a seguir con el tema de los gigantes ya que me he puesto a hablar del primero de ellos, como siempre os dejo debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo de este mazo exportable a Magic Arena, y bueno, luego nos jugaremos unas partiditas, ¿no? Pero antes de nada comentamos las cartas que lleva y el por qué. Vale, ya tenemos el primer gigante, ¿vale? El gigante ataviado de reino que tiene, por cierto, una de las animaciones más bonitas del juego. Luego tenemos el gigante aplasta huesos. Gigante aplasta huesos, esta sí que se juega realmente, no por ser gigante, sino porque, a ver, por dos de mana hace dos de daño, y luego por tres es un 4-3, no está mal en cuanto a estadísticas, combina bastante bien, puedes hacer esto en el tercer, cuarto turno, más o menos, y luego en el quinto, pues tirar un gigante ataviado de reino, matar todas las criaturas del rival, y no las tuyas porque son gigantes, ¿no? Ahí está la combinación. Una carta muy buena que es obligatoria en este tipo de mazos, ¿no? Con rojo, básicamente, casi cualquier mazo con rojo lleva el gigante aplasta huesos. Y el otro gigante que lleva el mazo es el gigante tallo de habichuelas. Se lleva por la aceleración de mana. Por tres de mana te buscas una tierra básica y la pone en juego enderezada, cosa importante, y luego en partida avanzada es un auténtico monstruo, pues es un 7-7 como mínimo, puede ser un 8-8, 9-9, 10-10, una criatura muy grande que puede dar la partida perfectamente. Ese es nuestro pack de gigantes. Como veis, los tres gigantes son aventuras, es decir, los tres hacen primero una cosa útil y luego son buenas criaturas en sí en mesa, ¿no? Es un poco la idea inicial, es un mazo de control, ¿vale? Esta Naya gigante, esta Naya Giants. Y luego lo demás, pues bueno, elementos buenos que combinan bien con esta estrategia. Es decir, cartas para obtener ventaja de cartas o robar cartas como son el tomo pierde mentes, muy bueno, ¿vale? Cartas extra, manipulación de biblioteca y encima te da vidas. Nacimiento de Melendi, lo mismo, ojo, no digáis Meretis que está mal dicho, es Melendi, es lo mismo, ¿vale? Es ventaja de cartas, manipulación de biblioteca y vidas. Es un poco realmente en el fondo parecido al tomo pierde mentes, no es exactamente lo mismo, pero tiene una cierta similitud, digamos. Sigo con ventaja de cartas, si me lo hago solemne, es un bloqueador, en cierto momento, bueno, lo juegas, haces un bloqueo, se muere, has buscado una tierra por el camino, la ha puesto en juego girada, una tierra básica, y luego roba carta cuando muere, o sea, es un 3x1, un bloqueito perfecto, es su trabajo, ¿no? Su trabajo es morir, básicamente, salir para morir, pero por el camino haberte dado un par de cartas extras, muy buena opción, ¿no? Y luego, también el Experienzo de la Muerte es, aparte, es otra carta que es 3x1, ¿vale? Es uno de los mejores remuebles del formato, porque exilia permanentes que no sean, permanentes de coste 3 o más, iba a decir que no sean tierra, pero no lo dice. Podrían ser, pero no hay tierras con costes, no me vuelvo loco. Normalmente, normalmente. Luego, la segunda parte hace que los hechizos que no sean de criatura al rival le cuestan 2 más, y luego la tercera, pues bueno, hace un reanimate del cementerio con un contador más 1 o más 1, ¿vale? Criatura o Plains Walker. Bueno, otra carta excelente, ¿no? Removals, el resto del mazo ya prácticamente todos son removals, ¿no? Fuego de la Unaversador, que exilia, muy bueno, contra Anax, por ejemplo. Este no hace falta que lo mencionemos porque ya lo hemos comentado. Un par de iras de la tormenta, en lugar de rasgar el cielo, este mazo lleva muchas iras, si lo pensáis. Lleva 4 gigantes atavidas del reino, que son 4 iras. Y luego, además, ira de la tormenta también, ¿no? Así que realmente lleva mucho a remuevo al masivo. Y por último, por último, la carta quizás más bruta del mazo, que es Ugin, el dragón espíritu, del cual llevamos un par de copias porque como tiene tanta aceleración de maná entre los simulacros y los gigantes tallos de habichuelas, pues no cuesta nada jugar un Ugin en este mazo. La única carta que no he comentado, llevamos una copia random del buey de ágonas, pues es otra carta más que puede dar ventaja de cartas. Bueno, total, el mazo es de Johnny, él lo habrá jugado y lo habrá testeado bastante. Una copia del buey de ágonas no estorba en absoluto y te puede dar, a partir de avanzada, una ventaja de cartas importante o, si jugas contra abrigones, te la pueden tirar al cementerio y rejugarla desde ahí, ¿no? Bueno, el pack de tierras no lo voy a comentar demasiado, solamente decir que llevamos llamada de Emeria, que es un conjuro que se puede jugar como tierra. Y las típicas tierras, Naya, verde, blanca, rojas, que tenemos a nuestra disposición en el actual estándar. Venga, estoy deseando jugar el mazo. Bueno, a ver, lo he testeado un poquito y la verdad es que va bastante bien. Es lo que os digo siempre, esta sección es el mazo del suscriptor. Normalmente en el mazo del suscriptor no juego mazos o no traigo al canal mazos que no sean originales, divertidos, distintos. No vamos a encontrar aquí normalmente mazos súper competitivos, no vamos a encontrar mazos especialmente buenos. Vamos a encontrar mazos que son distintos, ¿vale? Luego ya pueden ser mejores o peores, pero sobre todo que son distintos y originales. Y sobre todo los mazos tribales casi siempre tienen cabida, ¿no? Aquí hemos jugado todo tipo de mazos tribales, pues de gatos, de gigantes, de cienos, de, bueno, de todo tipo, ¿no? Hemos jugado de clérigos, aunque el de clérigos es bastante popular, la verdad, en estándar también. O sea, es decir, hemos jugado todo tipo de mazos tribales, originales, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos una mano bastante buena porque tenemos los tres colores, tenemos removal y tenemos ventaja de cartas. Así que, y encima salimos, o sea que es una mano difícil imaginar una mano que pueda ser mejor que esta, ¿no? Nos falta el doble blanco para el gigante ataviado de reino, pero bueno, como tenemos removal barato inicial, mira, pues jugamos precisamente contra una monorred que lleva calcinador trasgo. Vamos a pasar el turno a ver qué es lo que hace él, porque puede hacer un, yo qué sé, un ladrón de los ricos ahora, prefiero gastar mi mana en matar un ladrón de los ricos que un calcinador trasgo. Me voy a guardar, me voy a guardar el fogodron abrasador básicamente para Anax. Es más importante matar con esto un Anax que cualquier otra carta, a ver si lo lleva. El rival no está jugando el mejor mazo del mundo o la mejor versión, ¿de acuerdo? Porque el calcinador trasgo no es nada típico, ¿eh? Vamos a jugar ya el tercer color, ya le vamos a decir que tenemos los tres colores estos. Y podríamos jugar el gigante aplastagüesos, que es un buen bloqueador contra él, pero como de momento no nos está metiendo presión, no necesita tampoco el bloqueador. ¡Uh! Ahí viene la presión, como juegue dos. Pero bueno, ¿y esto? Vamos a adivinar. Le damos, por cierto, el segundo mana blanco, Nacimiento de Melendi. Nacimiento de Melendi puede estar bastante bien en este momento. Podemos hacer el doble hechizo de fuego, dragón abrasador y Nacimiento de Melendi, por ejemplo. Nos lo vamos a quedar, nos lo vamos a quedar. Así que, bueno, aquí pillamos cinco de daño, ¿eh? El tomo, ¡wala! ¡Uh! Tendría que haber jugado, ya me arrepiento, después de ver... Es que no jugó... O sea, es muy raro que haya jugado tres cartas de coste uno cuando no hizo eso en el primer turno, por ejemplo. No jugó carta de coste uno, es extraño, ¿no? Vamos a girar estas dos tierras para jugar al Nacimiento de Melendi. Aquí, buscamos llanura. El mazo lleva pocas llanuras, cuidado con esto. ¿Cuántas quedan? Mira, quedan solo dos llanuras, o sea, que cuidadito con esto. Jugamos la susodicha llanura y pasamos turno. La idea es jugar el fuego, dron abrasador ahora. O comernos... Vamos a comernos todo el daño, venga, va. Y ahora hacemos el gigante tablero de reino. Nos tenemos que comer todo. Es bastante daño. Pero las monorrojas estas a las que estamos habituados en estándar actual, no tienes que preocuparte por bajar mucho de vidas, sino lo que realmente debe preocuparte... Hay que matar al bicho al que equipe. Ahora ya sí. Porque si no ya es demasiado daño, yo creo, ¿no? Serían dos y dos cuatro y uno cinco... Y cuatro nueve. Vamos a matarlo, sí. Encima, como lo exiliamos... Como exiliamos el bicho, no nos hace el daño de morir. Me podría haber comido también esos cuatro extras de daño y haber hecho el tomo pierde mentes, haber robado carta con el tomo. Vamos a adivinar que necesitamos las vidas. El tomo está muy bien. O sea, aquí, ojo, tenemos dos vidas del nacimiento de Melendi y cuatro vidas del tomo. Tendría que haberme esperado a que acabase su turno. Otro tomo. No están mal los tomos contra él. Pero no. Vamos a buscar un Elspeth Vence la Muerta a ver si podemos hacer objetivo a esa filovascua. Vale. Giganta Taveda de Reino. Recibimos un daño. Ahí está, ¿veis? La animación de la mano. Que está chulísima esa animación de la mano. Me gusta mucho. Un dañito del calcinador Trasgo. Y vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Él está totalmente al top deck. Se puede robar un Anax. Se puede robar un Fénix. Vamos a volver a adivinar. Un Ugin. ¿Queremos el Ugin ahora? No. Voy a tirarlo para abajo. No vamos a poder jugarlo en los próximos dos turnos. No tiene demasiado sentido. Vamos a robar. Antes de nada. Ganamos esas cuatro viditas. Se notan muchísimo contra Monored las cuatro vidas. Oh, Elspeth Vence la Muerte. Genial. Para el siguiente turno. Jugamos el Gigante Aplasta Huesos. Y bueno, como tenemos mucho mana blanco, vamos a jugar esto como Tierra Roja, ¿no? A ver, el rival tiene un mazo Monored normal y corriente. Con sus filovascuas y todo. La única carta que desentona, que parece un poco fuera del metajuego, es el Calcinador Trasgo. Y aquí la cuestión es si queremos matar el Gigante o la filovascua. Tenemos cuatro y dos seis. Puedo gastar tres. Me quedé en tres y sacaremos uno más cuatro. Nada. No podemos hacer las dos cosas. Yo creo que me voy a cargar el Gigante Aplasta Huesos. Así no tiene amenazas en mesa. Y el rival decide conceder. Bueno, pues nada. Hemos ganado a un mazo que es, bueno, en vez de Top 1, al mejor de una partida es un Tier 1 del formato, ¿no? La Monored. A pesar del Calcinador Trasgo, tampoco es tan mala carta. Pero bueno. No ha estado mal la primera partida. Como habéis visto, es un mazo de control bastante solvente, ¿no? Además, un mazo de control sin counters, que mucha gente lo agradece, porque mucha gente le tiene mucha manía a los counters, ¿no? Como que es la vía fácil. Oh, te contraré esto, te hechizo, ya está. En cambio, este no lleva counters. Es un mazo de control con mucho removal, ventaja de cartas. Y luego, que gana pegando. O sea, tú tienes que jugar tu Gigante y pegar. Esa es la estrategia con la cual finalmente ganas la partida. Bueno, nos está dando un poquito de problemas a mí últimamente. La verdad es que no sé si os está pasando a vosotros también. Sobre todo, me está yendo lento, lenta la carga del juego, ¿no? Como habéis visto ahí, esperando al servidor. Estoy harto de esperar aquí los servidores de Magic Arena. No sé qué me pasa. No sé si es cosa mía de mi conexión. A mi conexión no creo. La verdad, me va rápida. Es solamente con Magic Arena que me da problemas. No sé si a vosotros también. Ya sabéis que Magic Arena es un juego que realmente ha dado muchos problemas a lo largo de su vida. De bugs y de errores. Problemas de servidores, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, pues tenemos una mano similar a la de la partida anterior con los tres colores. Nos la vamos a quedar. Sale el rival. O sea que si sale muy rápido nos puede poner en apuros. Parece que no es el caso. Voy a salir de llanura. No le damos a mucha información. Y ahora en función de lo que él juegue, un pantano, una isla, vale. Pues va a ser un mazo de... A ver, puede ser o un abribones. Puede ser un mazo de abribones o un adimir de control. Estos son pairings complicados para nosotros. Este inventario frenético me puede hacer pensar perfectamente que es un mazo de control. Un adimir de control más que un adimir de abribones. O sea, un mazo que se nos va a... Se nos va a atragantar, ¿eh? Ya os lo voy avisando. Y me va a ser muy importante la ventaja de cartas en esta partida. No adivino con el tomo. Vamos a robar carta con el tomo. Como digo, la ventaja de cartas en esta partida puede ser crucial. No tenemos una carta de removal que funcione directamente contra esos yermos replantes, ¿eh? Vale. Nacimiento de Melendi. No lo va a contrarrestar, supongo. Podría haberlo contrarrestado si el rival intuye que nos faltan tierras o algo así. No es el caso, ¿no? Pero podría llegar a pensarlo. Voy a jugar el mana rojo. Porque quizás acabemos tirando este gigante aplastabuses, aunque sea su cabeza. Le habrá dado que pensar, ¿no? Nos hemos puesto una dímila en mano y no la hemos jugado. Hemos jugado otra de las tierras. Como mínimo habrá pensado en ello, ¿no? Voy a seguir robando. También... A ver, ya es lo que digo. Es que él va a tener counters a nuestras cartas. Así que vamos a intentar hacer todo esto con cabeza. Intentaremos jugar con cabeza. Voy a seguir igual, ¿eh? Voy a seguir jugando tierras y dando tiempo. Es una partida muy complicada. Él lleva las de ganar. Tiene un mazo tier 1 del formato, que es la Dimir de control. Y no tenemos nada contra esta tierra. Nos tenemos que descartar, por cierto, una cosa que no he dicho nada. Que se me olvidó. Nos quitamos la ira de la tormenta, que no la necesitamos. Nos puede poner en problemas esta tierra. Que se haga muy grande y... No tenemos nada a velocidad instantánea que la pueda matar. Si os dais cuenta, todos nuestros removals, masivos o no masivos, son conjuros o encantamientos. Así que... Muy buena esta carta, ¿eh? Cada vez me parece mejor. Vale, vamos a gastar aquí el gigante aplasta huesos. Él, a lo mejor, lo contraresta. Pero entonces ya nos da el turno entero, digamos, para que hagamos lo que queramos. Vale, no lo ha contrarestado, así que genial. Robamos carta extra. Al final le hemos robado tanto que nos hemos tenido que descartar y todo. Ojo que nosotros ahora también tenemos yermos reptantes de estos. Voy a jugar el gigante... Aplasta huesos como criatura. Tendrá mucho removal en mano para intentar matarlo. Lo que me estoy guardando... Ahí está. Aquí nos ha salido bastante bien la jugada, yo creo. Vamos a ver si esto entra ahora. Buscamos una tierracilla. No quería que me contrarrestas el gigante tallo de habichuelas, porque sí que es realmente útil. Primero, al buscar tierra... No busquéis llanuras en general con este mazo, porque lleváis cuatro nacimientos de merendi. Las vais a necesitar. Vale, pues voy a pasar turno. Voy a seguir guardando el tomo pierdementes. No tenemos prisa en robar esas cartas, sobre todo viendo que es un emparejamiento de control. Ya podemos jugar el primer gigante tallo de habichuelas. A ver, lo va a matar o lo va a contrarrestar. No tengo mucha duda con ello. Pero es ir un poco al desgaste. Me da un poquito de rabia habernos descartado una carta. Pero pensad que esta carta que me descarté hace un rato era una carta absolutamente muerta. Jamás la íbamos a poder utilizar en este emparejamiento, yo creo. Voy a jugar blanco. Voy a jugar un segundo tomo. Y quizás incluso un tercero. Se lleva un neutralizar. No está mal, ¿eh? Le estamos poco a poco desgastando. También puedo hacer el gigante aplastabosos. ¡Ey! Nos falta un segundo. Me acabo de dar cuenta. Vamos a hacer esto. Buscamos otra tierra. Vale, no lo contraré. Está genial. Busco una montañita. Perfecto. Pues creo que voy a aprovechar. No, no voy a aprovechar. Vamos a pasar el turno y ya está. Robaremos carta extra de aquí. Y tiraremos el gigante aplastabosos. Ya creo que sí. Vamos un poco a jugar con esto del final del turno. Nosotros tenemos realmente cuatro cartas en mano. Pero es como si fuesen seis. Por los dos gigantes aplastabosos que tenemos aquí. Aquí nos va a quitar una carta de la mano. Pero no va a ser demasiado importante. No, de hecho podemos vaciarnos la mano este turno. Vamos a hacerlo. Vamos a vaciarnos la mano este turno. La mano de hechizos que no son criatura. Quiero decir, para que no nos quite nada con pesadilla del espez. También podemos hacer incluso la experiencia de la muerte a esto. ¡Uf! Dos el espez vence a la muerte. Vale, pues nos va a quitar uno de ellos, creo. A ver. Tres y tres, seis y tres, nueve. Diez de maná. Venga, vamos con nuestro día diez. A ver si lo contraré esta. No. Tendrá remóbal, como digo. Coste impar. Coste impar. Llevará acontecimiento de extinción. Así que no me hace mucha ilusión que me tiene un acontecimiento de extinción al doble bicho. Así que nada, jugamos el tomo. Gigante tres de bichuelas. Ahora con esto nos quita una carta de la mano que va a ser una expediente a la muerte. Carta que no sea criatura, por cierto. Tiene seis tierras. Lo digo porque él también lleva Ugin. Hay que tenerlo en cuenta. Ah, por cierto, lo que no lleva y suelen llevar es Yorion de compañero. Es un mazo de 60 cartas que no lo he mencionado ni tampoco le he dado relevancia al detalle. Seis cartas en mano. Es increíble que casi todo lo que nosotros hemos jugado ha sido ventaja de cartas y aún así estamos más o menos igualados en ventaja de cartas. A ver, ojo, tenemos muchos más permanentes que él en mesa, eso es cierto. Pero no se gana solo con permanentes. Juego tierra para que esto pegue uno más. Si no me lo mata, me extrañaría muchísimo que no me lo matase el gigante de bichuelas. ¿No tienes nada en serio? Sí, sí tenía, sí. Acto desalmado. Vale, pues no pasa nada. Tenemos más. Tranquilos, no lloréis. Vamos con el siguiente. Perfecto. Que es un bicho que prácticamente representa un daño letal, ¿no? Entonces. Robaremos otra carta con el tomo pierde mentes. Podríamos haber robado incluso... Nos ha fastidiado que nos quiten... La verdad es que la pesadilla del espez es muy buena carta. Podríamos haber gastado un el espez vence a la muerte para evitar que nos quitase el cementerio y además así aprovechar el propio el espez vence a la muerte, ¿no? Ojo, que nosotros también tenemos la tierra, ¿de acuerdo? Podríamos incluso empezar a meterle contadores. También le hace bastante daño a esa tierra, ¿eh? Pero creo que no corre prisa. Vea, dejamos que nos mate el gigante. Es lo que os decía. Acontecimiento de extinción. Si yo hubiese jugado esto, me habría hecho el 2x1. Yo no quería que me hiciese 2x1. Quiero ir poco a poco jugando al desgaste. Ya digo, aún así tiene 5 cartas en mano, pero ojo, tiene solo 6 de mana. Así que no puede abusar de esta tierra porque le falta mana. Eso sí, nosotros será por tierras si solamente hemos robado tierras. Voy a robar otra vez en nuestra fase principal. Venga, vamos con el gigante aplasta huesos. ¿Conoce nuestra última carta? Vamos a activar esto, ¿no? Es que me acabo de dar cuenta de que nos sobra el mana y que no vamos a hacer nada con ese mana. Y empezamos a pegar ya con esto. Él también va a tener problemas para matar los yermos reptantes porque, creo, es posible que su micro removal instantáneo sea acto desalmado y no destruya criaturas con contadores. Así que de aquí en adelante puede ser también, igual que su tierra es una amenaza para nosotros, la nuestra para él también, claro. Llevamos solamente una copia, por cierto. No sé si os habéis fijado en el listado. Johnny solamente lleva una copia. Pero es lógico porque este mazo es un mazo tricolor. No puedes llevar más de una copia de esto. De hecho, llevar ya una copia ya es un poco meh. Él sí se puede permitir llevar un par de ellas porque es una bicolor azul-negra, mucho más sencilla en cuanto a la base de mana. Primero se ponen los contadores, ¿vale? Y luego decides si es criatura. Es decir, primero sube a 4-4 y luego se convierte en criatura. ¿Vale? De acuerdo. Busca algo con nada de los deseos y le sobran 3 de mana. Así que lo que busque seguramente no lo juegue este turno. Lo va a jugar el siguiente. ¿Qué significa eso? Significa que aquí se va a comer otro ataque de 8 esta vez y se va a quedar a 6 de vida. Estaría genial en este mazo. En lugar de ir a de la tormenta, algún hechizo de daño. Es que el problema es que no hay ningún hechizo bueno de estos típicos que pone X y un mana rojo y hacen daño a cualquier objetivo. Una bola de fuego, me explico, ¿no? No hay ninguna bola de fuego en estándar, ¿no? Vale, sí, sí, sí le va a jugar este turno. Nos va a hacer sacrificar el gigante a plesta huesos. Con un coste de mana convertido más alto. Si juego el simulacro solemne... Voy a activar antes de nada. Por cierto, ¿cuántas tierras básicas nos quedan ahora mismo? Muy pocas, ¿eh? Aunque este bicho, ya digo, esta tierra es casi casi letal de este turno. O sea, aunque nos va a hacer sacrificar el gigante a plasta huesos... Tenemos 4 y 4, 8. Podríamos activar otra vez... Los yermos rectantes y pegar de 6. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque el siguiente turno pegaría de 8, que va a ser justo la cantidad de vidas que le va a quedar. Sacrificamos el gigante a plasta huesos, ¿vale? Se queda a 8 de vida. Y voy a jugar el simulacro solemne, que es otra criatura que también puedo atacar. Además, creo que nos queda una tierra básica en el mazo, creo que una, ¿no? Dos. Una llanura y una montaña, perfecto. Bueno, elijo la montaña. Pasamos turno. Y si no tiene respuesta a esto, va a subir a 8, 8 el ataque y lo matamos. Bueno, como mínimo puede jugar las hadas para bloquear. Ahí están, ¿vale? Y puede activar los yermos rectantes para bloquear también. O sea, opciones tiene. ¿Sabéis qué? Voy a probar a tirar la ira de la tormenta. Le matamos las hadas de los deseos, antes de nada. Y robamos carta del simulacro solemne. Oh, se gastó un negar en eso. Entonces creo que pierde probablemente. Pierde probablemente porque tenemos mana suficiente para hacer esto. No me giras la tierra, por favor. He usado el autotupper y no debería haberme fiado del autotupper. A ver si no encontraré esta la segunda. Tenemos el mana justo, ¿eh? Para poder hacer esto. Exiliamos su hada de los deseos. Activamos la tierra. Pegamos de 8. Bueno, pegamos de más de 8 realmente. Vamos a ver si tiene un removal en mano. Puede ser que lo tenga. Y que no ganemos en este ataque. De hecho, pegamos de 10. Si ganamos la partida a Dimir de control con este mazo, sería una buena señal. No. Nos lo mató. En respuesta robamos carta. Pierde 2 vidas con el jinete homicida, por cierto. Y pegamos de 2, así que se queda en 4. Bueno, pues... Qué lástima, lástima, ¿eh? Va a jugar, supongo, el jinete homicida. Nosotros nos lo vamos a cargar con el exfe de la muerte. Y pegaremos otra vez de 2. Claro que también puede bloquear con la tierra. Ah, no. No juega el jinete homicida. Eso significa que tiene algo, claro. Yo voy a atacar. Él va a bloquear al simulacro solemne. No me importa. Lo que quiero es que gire 4 de maná. Porque evidentemente tiene cosas. Vale, robamos carta del simulacro solemne. Le dejamos 2 daños a los yermos reptantes. Si hervásemos una chispita ahora también sería la bomba, porque le mataríamos la tierra. No ha habido suerte. Creo que es evidente que tiene un comp. Vale. Se ha quedado enderezado. Le queda un maná azul. Tenemos 3 y 2, 5 y 2, 7 y 3, 10 y 3, 13 de maná. Se la vamos a liar aquí, ya veréis. Voy a jugar esto. Lo va a contrarrestar. Creo. No, no lo contrarrestar. Vale, perfecto. Última tierra del mazo. Así que este nacimiento de Melendie ya no hace nada. ¿Y ahora qué? ¿Jugamos el gigante o jugamos la llamada de Meria? Yo jugaría la llamada de Meria, que pone 2-4-4 voladores, que por tanto no podría bloquearlos ni con el jinete ni con la tierra. Solamente le valdría, por ejemplo, pues un acontecimiento de extinción le valdría. Jugamos el nacimiento de Melendie solamente para que ponga un 0-4 y para que ganemos 2 vidas. O sea, es decir, este nacimiento de Melendie no vale para nada realmente. Y pasamos turno. Vamos a ver si tiene algo para... Tiene que matar a los dos ángeles. Le vale el acontecimiento de extinción. Prácticamente yo diría que es casi lo único que le vale. Lo tuvo. ¡Ay, Dios mío! Tuvo el acontecimiento de extinción, de acuerdo. Pero es lo que decía. Esta es una partida al desgaste. Estamos desgastando bastante a nuestro rival. Tomo pierde mentes. Le va a dar 4 vidas a largo plazo y un poquito también de manipulación de biblioteca, de robacartas. Es lo que decía, que es una de las piezas claves de esta partida. Una de las piezas fundamentales. ¡Guau! No está mal. Vamos con el gigante tallo de habichuelas. Perfecto. Coste impar, coste impar. Qué lástima que los dos son impares si no metí a los dos en mesa. Y si metemos los dos en mesa, ¿nos lo jugamos un poquito? Más que nada porque en última instancia voy a hacer el buey de agonas el siguiente turno. Venga, lo voy a hacer. Jugamos el 7-7 vigilancia. A lo mejor tiene un counter de los de pagar uno más. No, acto desalmado del otro gigante tallo de habichuelas. Así que nos queda un 7-7 vivo que va a poder atacar el siguiente turno. Va a adivinar, ¿de acuerdo? ¡Uy! Qué partida más interesante al final. ¿Esto va a subir a 6-6 y lo puede subir a 8-8? No. Sí, bueno, por poder puede subirlo incluso hasta 8-8 los yermos reptantes. Ya no, porque se ha girado para robar. Dos cartas en mano. Venga, ataquemos. A ver qué es lo que hace, a ver qué es lo que tiene. Tiene otro removal más. Joder, si tiene otro removal más. Nos ha tirado muchos, muchos removal. Pero vamos a ver lo normal, ¿veis? Es un mazo muy bueno el del rival, sinceramente. Vamos con esto. Vamos a hacer esto a la nada. Que es una caca de jugada. Y hacemos esto a la nada, pero porque es importante para robar 3 cartas extras. Si nos contraestas este boy de agonias ahora, duraría bastante. Vale. Y tiene un 6-6 para bloquear, ¿vale? ¡Guau! Ya sí que no nos quedan tierras básicas. No tenemos 7 de mana, ¿no? Tenemos 5 justos. Pues nada, otro símbolo de acos solemne. Sí, pero no nos quedan tierras básicas. Cartas en el mazo. Ojo, que nos quedan 21 cartas en el mazo, que nos morimos por mazo. Una cosa importante es que el siguiente turno, mejor dicho, le va a costar 2 más todos los hechizos que nos sean de criatura. Eso puede ser relevante. A ver si con la llamada de Meria, esto es coste impar, coste par. Nos sube el boy de agonias a la mano y nos tenemos que descartar una carta que va a ser esta. Descartar no, exiliar. Se le ha autotapeado la tierra, por cierto. Se le han autotapeado los yermos reptantes. Seguro que no lo tenía pensado. Vale, nos destruyó el simulacro, así que le daba igual que se autotapease. Sí, robamos carta. Nacimiento de Melendi y gigante aplasta huesos. Vale, bien, 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 bien. Vamos a hacer gigante aplasta huesos a él. Le quedan 2 de vida. Podríamos haber matado el asio, que no me he dado cuenta. Se me ha ido la olla. Pero no importa. No importa por qué. Vamos a hacer esto. Vamos a poner 2-4-4 vuelan. Y con estos ya no va a poder. Y vamos a jugar... No hace falta el nacimiento de Melendi. Lo podemos descartar. Jugamos el Voidágonas y robamos otras 3 cartas frescas. De tal manera que él aquí ya necesita mucho, mucho top deck para no perder esta partida. Mucho, mucho, mucho top deck porque el siguiente turno hacemos otra llamada de Meria. Bueno, no. Nos la quita de la mano. Verdad. Nos la quita de la mano con la segunda parte de la PSA y de Alspez. Tiene que robarse. Haberse robado, mejor dicho. Ah, bueno. Aquí puede ganar 4 vidas. Puede ganar 4 vidas, robar una carta extra. O sea, no está perdido todavía. Él todavía no ha perdido. Vale. Pero le quedan 3 manás. No me parece... Bueno, es que no tiene otra opción, supongo, ¿no? Y nosotros ahora vamos a reanimar del cementerio... Pues supongo que un gigante tallo de habichuelas. Con el experimento de la muerte que tenemos aquí. Y por cierto, le cuesta 2 más cada hechizo. Creo que hemos ganado. Hemos ganado. Tenemos 3 criaturas en mesa. Y no va a poder jugar ningún hechizo. Porque tiene que pagar 2 más por el experimento de la muerte. Así que vaya partidaza más guapa contra un tier 1 del formato como es la Dimir de Control. Que es un mazo que está jugándose mucho últimamente en estándar y que es muy bueno, muy bueno. Pues vaya dos partidazas, ¿no? Ganando primero a Monorred con solvencia. Y la segunda partida a Dimir de Control. Vale, os digo lo de siempre. Este mazo yo creo que es un mazo del suscriptor y que no es un mazo competitivo. No es un tier 1, no es un tier 2. Pero realmente yo he jugado con él ya unas 8 o 10 partidas. Y todas son así. Al final acabas ganando. Tiene mucha ventaja de cartas. Tiene respuesta contra todo. Y de hecho, ayer mismo en el directo. Ya sabéis que estoy en directo todas las noches de domingo a jueves. A partir de las 10 de la noche ahora de España. Que es UTC más 1. Siempre estoy en directo en twitch.tv barra magicblock.tk. Tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción. Ayer estuve jugando este mazo. Y también dio muy buenas partidas. Dio muy buenos resultados totalmente. Nos dio victorias. Y hoy, pues eso, lo mismo. Yo creo que no se acordaba de que tiene que pagar dos más. No, daba igual si es que perder ha perdido. Y más aún si nos hacemos este top deck. Con ese top deck sí que se piñiquito la partida. Bueno, pues un mazo muy divertido. Muy chulo. Ya sabéis, en el vídeo. En la descripción debajo del vídeo. Tenéis un montón de información. Que sí, el enlace a Twitch para que me veáis en directo por las noches. El listado completo del mazo. Y también el Discord para el tema del mazo del suscriptor. Por si queréis enviar vuestro propio mazo. O si queréis votar los otros mazos que hay por ahí. Que es el funcionamiento. Los mazos más votados son los que al final traemos aquí al canal. Así que nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!